Hola a todos, ya sé que todavía queda mucho tiempo para San Valentín, pero me gusta ser previsora y organizarlo todo bien para que me sobre el tiempo. La próxima publicación será el 14 de febrero, especial San Valentín. En esta ocasión, quien desee participar, ya sabéis que no es obligatorio, tendrá que hacer con una carta de amor, nada de relatos, nada de poemas, aunque sí admito que dentro de la misiva incluyáis un poema. Insisto, el requisito mínimo para formar parte de la revista es comentar todas las aportaciones de los compañeros que decidan participar y, por supuesto, dar contestación a los comentarios que os vayan dejando. Quien quiera participar lo puede hacer enviando su aportación antes del 1 de febrero a cualquiera de las siguientes direcciones, la revista de todos, arroba hotmail.es o el rincón de eva, arroba hotmail.com. En el asunto tendréis que poner colaboración revista, cada texto tendrá que ir acompañado de una ilustración. Como siempre, y una vez más, salud y suerte.